Amigos, es nuestro tercer día en el país de Vietnam y ahorita mismo, como pueden ver, estamos en un autobús y vamos a la ciudad de Dalar. Es un trayecto de seis horas y nos dijeron que es una ciudad muy hermosa con muchas montañas. A ver, amigos, pero la verdad este autobús es súper cómodo. Me parece muy bien. La verdad, amigos, es increíble la cantidad de las motos en este país. No, no solo en India. Aquí también pueden ver muchas personas en una moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Migos, ya hemos llegado! Ahora vamos a nuestro hotel y está lloviendo. Aquí hace frío, agradable. Muy agradable el clima, amigos. Aquí, particularmente en esta ciudad, estamos teniendo muchos problemas con la comida porque en todos lados venden carne, pollo, como animales. Por eso, para nosotros es muy difícil encontrar algo vegetariano. Estamos comiendo la comida callejera y acá, miren lo que comemos. Pero nosotros solo comemos esto. Amigos, ya comimos algo y ahora son las nueve de la noche. Estamos regresando a nuestro hotel. Pero la verdad, amigos, la ciudad es muy linda, muy limpia. Como pueden ver, no hay mucha gente. No sé por qué está lloviendo o qué, pero mañana, por la mañana, cuando vamos a salir para viajar a los monumentos, vamos a abriguarlo. Pero hasta ahora, todo súper tranquilo. Y miren, la gente muy linda. Todos están saludando a mi familia. Yo y mi esposa estábamos hablando que aquí no hemos visto ni una vaca. ni perros en las calles. Tampoco hay mucho tráfico. Especialmente en esta ciudad. ¿Cómo te parece que aquí no hay una vaca? No hay una vaca, ni perros en las calles. Tampoco hay mucho tráfico. Especialmente en esta ciudad. Es algo diferente para nosotros. Como ustedes ya saben que en India, en todos lados van a ver vacas. Es como un poco extraño para nosotros no ver ninguna vaca. Incluso para los indios es muy difícil sobrevivir, especialmente los que no comen carne. Los que no comen no vegetariano es muy difícil. Sea cualquier país, Cambodia, Vietnam, Tailandia. Igualmente esto dice mi esposa. Aquí la comida es el problema más grande para indios. Incluso para los que comen no vegetariano. Porque carne, pollo, todo aquí es diferente. La verdad huele. Huele raro. Huele mal para nosotros. No sé. Tal vez es algo nuevo. Pero huele muchísimo todo aquí. Amigos, finalmente estamos cortando las frutas. Para el satisfecho completo antes de dormir, estamos cortando la fruta. Amigos, está muy rico. La verdad, las frutas siempre son ricos. No importa el país ni ciudad. Pienseizaje de todo a la región, no importa la ciudad. Sonido, no tiene lugar limitado por lo que indios.